Solo cinco días de haber dado a luz a Nahí hizo su primera aparición pública acompañando a su marido, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La cantante asistió este fin de semana al encendido de la bengala que marca el inicio del combate naval en Chiapas. Vistió un vestido negro holgado y se veía de muy buen humor. ¡Gracias!